Hola amigos, gracias por estar aquí conmigo, bienvenidos, estamos aquí nuevamente en este canal pues ahora tratando un tema quizás pues controversial en estos momentos de elecciones elecciones en México, que yo recuerdo siempre ha habido elecciones controversiales pero en esta ocasión son elecciones más controversiales y más duras porque la gente no sabe por quién votar quizás sea el regreso del partido que ha estado más tiempo en el poder en México y que ha dañado en cierta forma mucho tiempo a México y quizás regrese al poder pues quizás por no hacer las cosas acertadamente del partido que estaba porque no lo dejan trabajar también por muchas cosas puede ser pero estamos viendo en esto que se pueden presentar muchos fraudes como luego hay que vemos que el partido que no quiere la gente que esté o que vuelva pues va a la cabeza supuestamente las encuestas como siempre hay muchos problemas de que compran los votos, de que dan a las familias despensas para que voten por ellos, de que les dan dinero, para que voten, como dice comprando los votos se han visto y se han descubierto muchas cosas donde están manipulando a la gente desgraciadamente este partido siempre ha manipulado a la gente en decir pues tienes que votar por por mí si no no hay trabajo tienes que votar por este partido porque el sindicato pertenece a esto o los ejidales, los ejidos, los ranchos o lo que sea hay muchas cosas que ha pasado siempre yo recuerdo que cuando yo trabajaba allá pues nos hacían a que fuéramos nosotros nos hacían a que fuéramos nosotros a los mítines o que fuéramos a donde iban a estar ellos los candidatos porque ahí pasaban lista y si no si no estábamos presentes pues no nos castigaban o no nos daban trabajo o cualquier cosa nos hacían no entonces hasta cierta forma nos multaban también entonces hay muchas cosas que chuecas que hay en los partidos como dicen en la guerra y en el amor todo se vale pero desgraciadamente hacen cosas que luego dañan al país y que pues no es bueno para la gente porque así a todos a todos dañan no solamente a una sola persona sino a todo el país y mientras ellos salen volviéndose ricos sin mirar en que están dañando al país solamente piensan en en ganar ellos y ganar pero pues no sé qué vaya a pasar en estas elecciones para presidente en este año en este 2012 no sé qué es lo que va a pasar pero esperamos que de presidente el mejor partido o sea la mejor persona que verdaderamente luche por méxico porque desgraciadamente hemos visto que méxico ha sido saqueado mucho por muchos años y si no si méxico no estuviera así en este fuera rico en todo pues ya méxico hubiera estado acabado no pero ahora ya ve con esto de narcotráfico con malas mañas de los políticos con la violencia que hay pues necesitamos algo algún cambio algo que haya pero bueno amigos pues den su voto a las personas que verdaderamente ustedes piensen que que pueden gobernar aunque sé que en esos momentos hay muchas personas indecisas muchas personas indecisas que no saben por quién votar ahora pusieron a una mujer para el partido para el pan méxico todavía no está todavía no está apto para que una mujer gobierne el país méxico pues en cierta forma ustedes bien saben que lo tienen lo tienen en todas partes como gente machista pues que todavía no le quieren dar el lugar a las mujeres entonces es difícil que una mujer gane todavía mexico no se ha preparado para que una mujer gane en la presidencia es el error que hicieron los del partido del pan es lo que yo pienso pues es mi opinión personal pero bueno ya veremos no entonces voten por el que quieran ustedes pero den su voto y piensen analicen bien todo no se dejen comprar por nadie por ningún partido solamente piensen en ustedes en su familia en su futuro en el trabajo en el futuro de la familia y acuérdense que pues si todos necesitamos dinero un dinerito a nadie nos cae mal pero desgraciadamente por ese dinero vamos a estar perdón que diga la palabra fregados para por unos seis años más entonces amigos pues invito a que a que voten a los indecisos pues piensen bien porque van a votar y de todas a toda la gente amigos gracias es un tema acerca de las elecciones elecciones para presidente allá en méxico o aquí en estos estados también gracias amigos y hasta la próxima nos veremos nos escucharemos en este canal también hay elecciones en aquí en por ese lugar es en eeuu también hay elecciones también para presidente también así es que hay que analizar bien el voto hay que analizar bien a los candidatos para dar el voto correcto a la persona gracias y hasta la próxima